¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Voron, Boron, Boron, Boron! ¡Ya tengo el cruce! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no, no! ¡Está parada, está parada la ley! ¡Tenemos Boron, tenemos Boron! ¡Hardpoint Lockdown! ¡Hardpoint Contested! ¡Ahí ahí todos adentro! ¡No! ¡No se va por Ali, no se va por Ali, no por L! Está acá el DL! Está acá el DL! Qué diablos eso, bro. Loco, está en su sacón, se pone atrás. Hardpoint Identified. Hostiles tienen el Hardpoint. Hardpoint Contestado. No, 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 no. Está ahí, va, 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 va. Está acostado, está acostado, está acostado esperando. Vele en frente, jumpa, jumpa. Sí, sí, no, no, no. Hardpoint Contestado. Claro, loco. Oh, diablo. Estoy bien, es un barico. No, son dos, son dos. Los baricos van como para el baro. Ahí en el top, ahí en LL, pushando para el otro. No, 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 no. Upload, eso a un guabo no le dio. Está en el otro, vamos. Ali, ali. No, 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 no. Ponen este trophy. We're winning this fight. Está top, está top. Hardpoint Identified. Hostiles have captured the Hardpoint. We've lost the advantage. No, 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 no. Hay uno arriba, hay uno arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Te pucho, te pucho, te pucho. Me pucho, te pucho. No, 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 no. Tiel está abajo. Me pucho por Mistri, Mistri, Dan, que dale para el otro. ¿Otro seguro? Ah, eh, 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 eh. Hay dos, dos en el otro. Fichero, vamos a coger los otros. yo me voy a quedar aquí yo me tengo que dar 3 yo estoy adentro entonces green green nudo green donde? top green? top green o green o bagali bajo por el fin top green top green friendly hellstone missile in down no tiralo 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 vamos a mía papi viene caja alguien que me ayude me cojo de él papi con un brown que huevo uno más uno más uno más hay uno más en las cajas en las cajas amarillas hardpoint contested ahhh hay conexión también en el des en el des bueno mi gente este juego está bien cerca en verdad está muy bueno voy está wow voy está ganando ahora mismo está 106 a 74 vamos a entrar un diseño con voy baron brown, baron brown, baron brown hardpoint identified hostiles have the hardpoint friendly health store missile inbound hardpoint lockdown hardpoint contested can no 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 yo goto 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 a no no Mi hija, mi hija, mi hija. El sensor está capturando tu navegador. Bueno, mi gente. Quería hacer algo muy rápido. Si se han puesto ante los dos diseños. Voy. Está bien motivado. Está bien high. Al contrario de Distant. Bueno, Distant está más pasivo, más sencillo. Pero Distant es un equipo que en verdad sorprende. Vamos a ver si pueden hacer el poco. Nos vamos a entrar a Distant. Bueno, bueno, bueno. Vamos para el otro, el otro, el otro. Vamos, vamos, vamos. Ellos van para el otro. Se fueron, se fueron de allá. ¿Cómo fue la notación? Hay que ganar estos gunfire aquí. Playdown. El Yellow Yellow, uno jump, uno jump. Yo te tengo abajo. Alan. Ay. Es que no mueren, está arriba de la cama. El lado izquierdo. El lado izquierdo, papi. Está muy alto ahí. Mierda. Está muy alto arriba, papi. Está super win, hermano. Mierda. Ah, otro más, otro más. Hardpoint Contested. No me tengo abajo tuyo. Hardpoint Contested. Trajenlo, trajenlo. Playground, 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 Playground. Tiro para abajo, va a subir, va a subir, va a subir por el cráneo. Vamos para el otro, el otro, el otro, el otro. Hardpoint Contested. Buena, buena, buena Alan. Ahí arriba, arriba, arriba tú. Ve abajo, ve abajo, ve abajo. Ve abajo Alan, que no te vayas a poner allá. 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 Hardpoint Identified. Venga, 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 venga. Bueno, mi gente. Para... Este... 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 Estaban como que más pasivos. Este... 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 Estatua, 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 estatua. Tenemos que respawn, tenemos que respawn. Hay dos, dos L, dos L, dos L. Hostiles han destruido su equipamiento. Hostiles tienen el punto difícil. No, abre, abre, abre. Be advised. Hostile war machine deployed. Friendly lightning strike inbound. We're losing this fight. Eh, hielo, 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 hielo. Hielo, 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 hielo. Hellstorm missile inbound. Hostile lightning strike inbound. We've lost control. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. This is it, pick it up. Hardpoint is ours. Hardpoint is ours. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Time's almost up. Hardpoint contested. Hardpoint contested. I don't know. That one hurt our reputation. y empezaron a hacer plays y como pueden ver, acabaron perdiendo el talento, o sea, Distant ganó, hizo el comeback y le ganó hoy, o sea, fue un juego bien cerca, bueno, no fue un juego cerca porque el Boy estaba dominando desde el principio, pero es como les digo, o sea, Distant puede empezar lento y, bueno, anyway, ya me entienden, so que, nada, este fue otro episodio, so que, hasta la próxima.